Alarmantes, pero no queremos que estos porcentajes se midan en cuanto a la situación de febrero. ¿Por qué? En la situación anterior a febrero hubo un homicidio en febrero. Entonces hoy tenemos cinco, pues no podemos decir que aumentó en un 500%, porque eso es también prender unas alarmas innecesarias. Eduardo Enríquez explicó que el aumento de homicidios se debe a razones de intolerancia, en las que se mezclan alcohol, drogas y arma blanca. Entonces son situaciones que nosotros debemos controlar. ¿Por qué? Porque se hace en una fiesta una casa, hay una riña entre dos personas de la misma fiesta y deciden exterminar con la vida del otro. Entonces estas son situaciones aisladas, pero de preocupación, porque se presenta el mismo componente. La situación obliga a mayor control en el municipio por parte de la policía y del ejército. Se trata de evitar al máximo la presentación de este tipo de conflictos. Buscamos que estos miembros de la policía metropolitana vengan hacia acá y que la Policía Nacional nos ayude a cubrir la seguridad en estos municipios y que podamos tener más hombres acá. Y también solicitar el apoyo de la Policía Metropolitana y de la Policía Nacional y del ejército para que sea el mismo ejército, para que en las horas de la noche, que son donde más conflictos tenemos, podamos también tener presencia. Aquí esto aumenta la percepción de seguridad en materia de tener más hombres en las calles. Eso es lo que queremos hacer y esperamos también que con un plan de convivencia organizado por la Policía, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno salgamos adelante de esta situación.